Ya me olvidé de tu pelo, ya no recuerdo tu cala Borraste esos tequileros que pinté con mis lágrimas Ya solo queda el desprecio, dejaste fría mi cama Partiste en trozos de mi pecho y no recuerdo tu cala Júrame ante Dios que esto no era amor, rompe tu promesa al destino Que en mi Santa Fe no quiero tu vino que causa dolor Ya me olvidé de tu pelo, ya no recuerdo tu cala Borraste esos tequileros que pinté con mis lágrimas Ya solo queda el desprecio, dejaste fría mi cama Partiste en trozos de mi pecho y no recuerdo tu cala Sabiendo que esto era de dos y más de nadie Que bien te fue rompiendo un corazón que era indomable Porque jurabas ante Dios que era imborrable Que yo era solo tuyo, solo mía y más de nadie Juraba ante Dios que esto no era amor, rompe tu promesa al destino Que en mi Santa Fe no quiero tu vino que causa dolor Ya me olvidé de tu pelo, ya no recuerdo tu cala Borraste esos tequileros que pinté con mis lágrimas Ya solo queda el desprecio, dejaste fría mi cama Partiste en trozos de mi pecho y no recuerdo tu cala Ya había soñado tantas veces con volver a caminar No recuerdo, ya no recuerdo tu cala No recuerdo, ya no recuerdo tu cala